Muy buenos días mis queridos hermanos. Examinando las escrituras diariamente. Viernes 2 de junio. Lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2 versículo 3. Imagínese que usted hubiera sido uno de aquellos 120 discípulos. No tendría ninguna duda de que había sido ungido con Espíritu Santo, especialmente si hubiera comenzado a hablar un idioma que no conocía. ¿Quién podría olvidar algo así? Ahora bien, no todos fueron ungidos o elegidos por Dios de manera tan espectacular. Ese mismo día de Pentecostés, miles de personas recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén al bautizarse. La Biblia no dice que aparecieran lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Además, no todos los ungidos recibieron Espíritu Santo al momento de su bautismo. Por ejemplo, los samaritanos lo recibieron un tiempo después. Y el caso de Cornelio y los que estaban en su casa fue muy especial, pues fueron ungidos antes de bautizarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Amén.